La ciudad del Cusco recibió este último fin de semana 190 nuevas congeladoras para la cadena de frío de las vacunas contra el COVID-19 y otras. Los equipos forman parte de la segunda entrega de unas 604 congeladoras que solicitó la Gerencia Regional de Salud al Ministerio de Salud. Javier Ramírez, gerente de Salud, afirmó que en esta región ya hay un promedio de 400 nuevas congeladoras y en los próximos días se espera el último lote con dos congeladoras grandes para el almacén principal de la Gerencia Regional de Salud. Con el objetivo de proteger a la población, bañistas y turistas, las autoridades lanzaron el Plan Huanchaco Seguro 2022. Consiste en la instalación de puntos de vacunación, puntos también de toma gratuita de pruebas moleculares y la inspección y visita y sanción de los locales que no cumplan con las normas y los protocolos de bioseguridad. Los asegurados del CAP-3 Miraflores en Arequipa pueden acudir hasta la Plaza Maitacapa para someterse a pruebas de descarte de COVID-19. La red asistencial de E-Salud dispuso este nuevo punto con el propósito de descentralizar la atención en los centros de salud debido a la gran afluencia de público en los últimos días. La atención en la Plaza Maitacapa es de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Las provincias del Santa y Huaraz en la región Ancash han sido catalogadas como un nivel de alerta alto de contagios del nuevo coronavirus. Desde el día de hoy, el estado de toque de queda para estas provincias rige desde las 00 horas hasta las 4 horas de acuerdo al decreto supremo publicado en el Diario Oficial del Peruano. En tanto, las autoridades de salud continúan con las campañas masivas de descarte y vacunación contra la COVID-19.